Fueron 229 víctimas de abuso sexual, la mayoría niños latinos, hijos de inmigrantes. Este hombre que impidió no ser identificado, dice que fue uno de esos niños. Tenía 12 años, 12 años y duró por dos años. Es algo que no quiero recordar. El hombre que de acuerdo a las investigaciones policiales presuntamente abusó de los niños era Eric Uller, un empleado de la ciudad de Santa Mónica y voluntario de un programa juvenil de la policía, donde tenía contacto y fácil acceso con niños vulnerables, a quienes amenazaba, especialmente a hijos de indocumentados, de acuerdo a la demanda contra la ciudad. Uno no quiere que sus papás no deporten, entonces uno, claro.